Una mujer que... ¿Un influencer? Sí. ¿No es influencer? Una figura popular en las redes. Pero espérate, ¿no es influencer? ¿Sí o no es influencer? Para mí no lo es. ¿Por qué no es una persona influencer? No, porque no lo es. Y ya, conférmate con eso. ¿Por qué? Porque no lo es. ¿Cuántos views cogió ella en la entrevista? Todos los views del mundo. Puede ser una Instagramer, pero no influencer. ¿Qué te influye ella? ¿Pero qué te influye? En ponerte panty y vainas raras. ¿Qué te influye? ¿Qué promueve ella? ¿No ella promueve los panty y la vaina rara? Los panty y la mujer va a comprar panty porque Mami Yoda le dijo, vea, flaco. El flaco va a comprar el paio de panty. No, no, el flaco la compra. No, el flaco la compra entera. El flaco va a comprar el paio de panty. Señores, la Mami Yoda da lenta trompada, esposo. Mete tu mano. Al esposo. Alguien la graba y se hace viral. Y ella va y les reclama por qué la graban. Mírenlo ahí el video. Gracias a los famosos urbanos. Con el esposo. Y le quería quitar hasta el bulto. Yo no sé qué era lo que tenía el bulto ese. La Mami Yoda era una sicaria. Ah, que no quería que se fuera. Señores, pero... Que tú no vas a la parte. Que tú no vas. Miren, miren. Qué casualidad. Que tú no te vas. Ay, Dios mío. Por cierto, quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Brooklyn Barbechó allá en Nueva York, en Brooklyn. Me mandaron una foto. Están viendo el programa allá en la barbería. Están activos, están activos. No, pero míralo. No te vayas. No te vas. Móntate que no te vas. Pero de casualidad lo grabaron. Explíquenme eso. O sea, qué casualidad. Eso fue una estación, una bomba, me parece. Neto, pregunto. Si es a ti que una mujer te haga hacer eso. No, no, porque como un gallo me pongo... El padrote, mira. Ahí se va, ahí está aquí ya. Mira, mira. Y esa mujer... Dios mío, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, ahora hay un video. Hay un video ahí. Espera, ok, ok. Antes de poner el video, ¿lo censuraron el video? Atención, Fernando. Sí, dale video. Dame el audio, dame el retorno. Oigan, ¿qué es lo que? Ayer yo estaba en una bomba parada. Y estaban esperando el agua de Houdini. Yo quería llevar a Houdini a buscar su agua. Y él, porque yo también estaba ocupada, no quería quitarme mi tiempo. Yo le dije, no se quiso montar. Y le entró la trompa hasta que se montó. Pues ahí no grabaron. Y ya ustedes saben qué es lo que es. Tú te estás riendo de mí. Yo vengo a preguntarte para que tú me cheque a la cámara. Y tú te estás riendo de mí. Buena m***a. No, yo no me estoy riendo. Tú te estás riendo de mí. Te estoy diciendo que me chequeé la m***a cámara. Yo vengo de aquí, me grabó y tú te estás riendo. Entonces, la vamos a hacer como tú quieres. ¿Por qué tú te rías cuando yo te doy la espalda? ¿O fuiste tú que me grabaste? ¿Fuiste tú que me grabaste? Oye, que es lo que te voy a dar hasta hoy para que tú me averigües quién me grabó aquí en la bomba. Si tú te consideras una mujer, no me averigües para que tú veas qué es lo que conmigo, con cualquiera lo voy a hacer. ¿Entiendes? Ríete que te voy a dar la espalda, rata. En esta bomba. Eso es lo que yo quiero que veas, cu***a m***a que me grabó en esta bomba. Porque yo sabía grabar en esta bomba. Yo quiero saber cu***a m***a que me grabó, ¿entiendes? Y lo vamos a hablar como tú quieras. ¿Entiendes? Quiero saber cu***a m***a madre que me grabó ahí. ¡Señores! ¡Vamos y jorda! ¡Educando a la población! ¡Señores flacos, ven acá! ¡Flasos, aquí viene esto flanco! ¡Aquí, por favor, flaco! ¡Ella sabe muy bien dónde hace eso! Porque ella puede encontrar una aburrida que no sea la dama que estaba ahí. ¡Señores! ¡Esta muchísima vez que no es de nada! Una persona decente y viene esta loca, la mami llora, ¿cómo que se llama el novio de ella? Dice, Udini, una cosa así. Y viene y reclama de mala manera porque usted va decentemente. Puede decirle, ando, mira, pasó. Pero ya fue de mala manera. Ella fue de mala manera, insultando a esa dama porque sabe que la muchacha no se iba a parar de ahí. Pero ella se topa con alguien de esta persona que se levanta en aburrida, ¿eh? Con el tiempo completo, que no quieren vivir un chismán. Y no se sabe dónde ella la habían puesto. Y esas son las influencias, dice el comandante de nomás aquí. No, pero que es el influencia. ¿Qué está influyendo a la mami llora? Una mujer con suerte. La gente que nos escriban en WhatsApp. Yo lo que creo, en un sentido le doy la razón a la mami llora y en otro sentido no se la doy. ¿En qué le doy la razón a la mami llora? Tan bueno, le doy la razón a la mami llora y en el sentido de que para mí, esa muchacha no tuvo que estar grabando cosas personales. No. La mami llora estaba grabando. Quizá no fue ella tampoco. Bueno, quien sea. La persona que lo grabó no debió bajo, bueno, se ve dentro del local. Sí, sí, sí. Puede ser que fue un cliente que estaba dentro. Entonces tú no puedes saber. Así mismo. Pero ella le preguntó que le dijera a la cámara de seguridad para saber la persona. Ahora, yo lo que creo que no debieron, bajo ninguna circunstancia, grabar a la mami llora discutiendo con el esposo de ella. Eso no le importa ni a mí, ni a nadie, ni a nadie le debe importar eso. Hasta ahí voy apoyando a la mami llora. Ahí la mami llora tiene la razón, que no debieron grabarla, que no debieron hacer nada de eso. En ese sentido le doy la razón. Ahora, ¿en qué no debió recurrir la mami llora? La mami llora no debió ir a atacar a esa pobre joven. Imagínense ustedes, se ve públicamente, se ve en las redes sociales públicamente. Esa señora se ve públicamente. ¿Quién sabe si no tiene nada que ver con eso? O sea, en el sentido de... Pero que... Y puso un cliente también. Ajá, puso un cliente. Entonces, agredió a esa señora. ¿Por qué grabar a esa señora que no tiene nada que ver con eso? Puso que ella no tenía nada que ver con eso. Y la mami llora estaba... ¿Cómo que se dice? Le hizo un ataque. Está diciendo ya... Habla ahí de lo mío. Habla ahí, que tú quieres hablar. Dale ahí. Sí. Buenas tardes. Dime. Es bueno que lo grabara, pero no quizás que lo publicara, ya que se ve que no pasó gran cosa. Porque el hecho es que si él la hubiese matado a ella, él hubiese visto una prueba contundente. Entonces, cuando es un pobre diablo, cuando es un don nadie que lo graba y lo pone en todos los programas de televisión, nadie dice nada. Entonces, ella como su moral, quizás su figura se ve un poco afectada. Pero si hubiese pasado algo grave, ella entonces tuviera... Además, en el video se ve que ella es la que está rogando. Y lo que no debieron quizás fue publicarla, pero creo que grabar para tener una prueba hubiese sido bueno, porque las cámaras subidas... Y ella puede someter también, maltrato al hombre. Maltrato al hombre. Y puede ir por una carilla, mira, ella me estaba maltratando. Eso es así. ¿Por qué hay igualdad de género? No, claro. Ella quiere igualdad de género y la puede meter presa. Mira, me estaba agrediendo. Me estaba hablando arriba y ya. Y le pongo a tu abogado. Viendo ese punto está bien, porque vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hubiera sido él que le da golpe a ella, ¿todo el mundo sale a defenderla? Claro. Mira, analizándole ese punto, no lo había visto así, Jorge. Sí, gracias a Jorge. Jorge, Jorge. Se le prendió la pampara a Jorge. Que se eche fresco. Se eche fresco, yo mío. Lo que hay es, analizando desde ese punto de vista, imagínense ustedes que hubiera sido el esposo de la mamilloda que le había dado golpe a la mamilloda en ese caso. ¿Cómo hubieran estado las redes sociales hoy? Y ella agradecida con la que le grabó. No, ya lo admite. No, no, mire, y le di golpe para que se fuera. O sea, yo lo que quiero saber, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre que le había dado golpe a ella? O sea, si hubiera sido al revés, que fue él que le dio golpe a ella. ¿Qué hubiera pasado en este caso? La gente que le había salido, la gente que es derecho de género y todo eso. Porque, como que lo vemos como tan normal, ¿por qué la mamilloda y por qué esto? Nos indignamos, nadie se indigna. Nos cogemos risas, sí, la mamilloda le dio golpe. Ella ha sido un hombre. Ay, Dios mío, no se sabe. Si hace un hombre le dio golpe y la graban. En primera plana, no, en primera plana tuviera, en primera plana, la mami Jordan. Ay, Dios mío. No estamos justificando la violencia contra la mujer. No, no. Pero hay violencia contra el hombre ahí. O sea, que hay violencia contra el hombre. Atención, es Judini. Ella dijo que Judini, que se llama el hombre. Sí, yo no sé cómo se llama. Yo lo que sé es que eso hay violencia. Si hubiera sido una mujer, el Ministerio Público estuviera hoy metiendo presos al tipo hoy. Hoy la mamilloda, no. De una vez, ahí mismo, metiéndonos presos. Pero como era mami Jordan que le da a él, nadie sale a decir nada. ¿Cómo se llama la mami Jordan? Mami Jordan. ¿Qué es yo? Mami Jordan. Mami Jordan. Ay, Dios mío. La influencia de los mami Jordan. Vámonos a la pausa. Y cuando retornemos, tenemos tecnología. Hoy es lunes y, ¿no es esto? Fue a la cueva de los popis. A hacer una pregunta sumamente interesante. Así que, vamos. A los ricos pendientes hoy. No, hoy está Lugne, ya tú sabes. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos, tenemos más. Lugne, por eso. Y cuando retornemos, tenemos más. Sí. Y cuando retornemos a buscar la idea. ¡Gracias!